Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. A ver las chicas que les gusta menear la colalesa. Hoy es oficialmente mi debut con una leyenda. Arme un equipo para acompañarlo. Es una leyenda de mucho nombre, un killer absoluto. El señor del cual estoy hablando es Andy Shevchenko. Un jugador que se destacó en Milan, un jugador que se destacó en Chelsea. Un gran jugador, podemos decir que el mejor ucraniano de la historia. Ahí tenemos la carta con 84 de ritmo, 87 de tiro, 84 de regate, 4 de pierna mala y un 3 en filigrana. Era un 9 de área, era un 9 rápido. Era un 9... Está bien que no tenga 4 de estrellas de filigrana, pero lo importante es que es mi debut. Le armé este equipo. En Xbox no tengo mucho capital de monedas. Por eso lo que traté de hacer era armar este equipo para poder acompañarlo de la mejor forma posible. Con este equipo vengo jugando, vengo ganando y vengo goleando. Así que lo voy a ir a salir a cancha. Voy a ver cómo me voy a dar en mi debut con leyendas. O sea, en el vestuario, te digo la verdad, en el vestuario estuvimos cara a cara. Y sentí como que había onda, respeto. El chabón, el chabón, Andy, sabe que soy exigente. Sabe que va a tener que tener sacrificio y demás. Amigos, no olviden dejar su like. No olviden suscribirse al canal si es la primera vez que llegan. No olviden que se viene un nuevo sorteo de FIFA 17 o PES 17 en la descripción. Van a encontrar mi Twitter. Los invito a que me sigan ahí, en Instagram y demás redes sociales. Vamos a salir a cancha. Vamos a ver cómo nos va en este primer partido con otro. Con Sergio Ramos. Sergio Ramos y Casillas te la banco. Pero un plata. Posta un plata para defender una leyenda. La moral que tenés. Ahí está. Tiki-taka. Vamos de nuevo. A buscar. Lateral para acá. El otro lateral. Me da moto a mago. Soy muy crack en esto. Ahí juega. Me la dejaste servida. ¡Miren, Andy! Otra vez. Andy. Andy, pierna mala. Estaría fallando, ¿no, maestro? Uno, dos, tres, cuatro. Luigi, rompa el arco, Luigi. Siempre está. Luis Gustavo tiene un imán con el gol. Mirá. Vamos a la camarita para que le conozcan la jeta. Porque, de verdad, este cinco. Estoy dudando sin falta. Creo que fue Futi. Creo que fue Futi. Es increíble. Increíblemente recomendable, Luigi Gustavo. Ahí va. Es increíble esto. Es increíble esto. ¡Es increíble esto! Por fin, Andrés. Por fin, Andrés. Vaya a la cámara, hermano. Vaya a la cámara, Andrés, querido. No puede costar tanto. Con pierna mala lo tengo que meter. Terminamos el primer partido. Dos a cero. Dos a cero. Catorce, once. Siete, seis. Digamos como que fue bastante desparejo. El rival patió mucho afuera. Y la mayoría de los tiros eran agarrados con la mano del arquero. Por eso no las han visto. Vamos al segundo partido. Vamos a ver cómo nos va. Segundo partido. Un gol. Ya metí. Necesito dos goles. Sería como la frutillita del postre. Dos partidos y tres goles. Vamos. Leewan, cuatro, cinco, uno. Con el tigre arriba. Muy buena pareja de centrales para enfrentar a Andy. Vamos a ver cómo nos va. ¡Ay, Andy! Y te fuiste. ¡Ay, la bocha que me sacó el primer palo! Y me quedó regalada. Me quedó regalada y con Andy no fallo. ¿Sos Andy? ¡Sos Andy! ¡Me vuelvo loco! ¡Yo tengo todos polacos arriba con André! ¿Y con Andy? Quise enganchar. Quise enganchar ahí. Me salió medio boleado. Y bolea picando adentro del área. Con una leyenda sacás del medio, hermano. ¡Bien, André! Segundo tiempo. Necesito activar y meter el gol de la victoria. Mínimo con Andy para meter tres goles en dos partidos. ¡Qué golazo, boludo! Le entré tocando, tocando, tocando. ¿Quién es? ¡Aránguiz! Me parece que es Aránguiz. ¡Me parece que es Aránguiz! ¡Qué golazo! Tiki-taka, tiki-taka. ¡Aránguiz! ¡Aránguiz! El chileno. Charles Aránguiz. Dos a uno. Hay que buscar la tortita de tricota de Chef G. Y te vas. ¡No, mamita! ¡Qué te parió! ¡No, mamita! ¡Penal! ¡Penal, Andrés! ¡Penal, Andrés! ¡Penal! ¡Lo buscaste! ¡Inteligente! Iba, viste, tipo, como en puntita de pie para que... Ahí. Puntita de pie, penal, penal, penal. Se viene de tortita de tricota is coming. No podés errar. ¡Te rompí el arco! ¡Rompa el banderín ahora! ¡Rompa el banderín, Andy! ¡Vamos, tortita de tricota, hermano! ¡Bien, bien, bien! Le rompí el arco y porque se quedó parado. Bien, Andy. ¡Bien, Andy! ¡Bien, Andy! ¿Por qué? ¿Por qué me toca sufrir tanto la puta que lo parió? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Bien, Andy! ¡Bien, Andy! ¡Crap! ¡Torta de tricota! Acá están las estadísticas finales. 6-5 para el rival, 7-6 para mí, 52 de posesión, 48 para el rival. Dos partidos jugados, tres goles para Andy. Una linda sensación. El debut con las leyendas. No es una de las leyendas más caras, pero es una leyenda con un nombre muy conocido. Y hemos tenido un buen desempeño. Amigos, los invito a romper ese botón de like. Suscribirse al canal que me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y nos vemos la próxima. ¡Chau!